Estas armas fueron entregadas por los ciudadanos que hacen parte del grupo de cooperantes de la zona rural de la Policía Nacional. Los líderes comunitarios cambiaron sus escopetas, armas, hechizas y carabinas por mercados. El día de hoy hemos logrado con la capacidad de prevención institucional gestionar un plan desarme con todos los miembros de la red de cooperantes del sector rural, colindantes con la vía nacional, quienes se han unido a esta campaña con fines de promover la prevención del homicidio que tanto nos afecta sobre todo para la seguridad ciudadana. Con esta iniciativa la policía busca erradicar los robos con armas de fuego en carretera y la violencia. No es para nadie un secreto que la delincuencia está presente en todos los sectores del país, entonces es importante también desarmar a los miembros de las redes de apoyo que ayudan a la policía. Y una recomendación especial no solo desarmarnos con este tipo de actividades, sino también desarmar nuestros corazones para poder mantener una convivencia tranquila y en paz. Quienes entregaron sus armas a las autoridades aseguran que con el gesto le están brindando seguridad a sus familias y vecinos. Hicieron un llamado a quienes aún conservan en sus casas armas. Muy excelente y una campaña muy bonita, que a Jolato lo sigamos haciendo. ¿Qué arma entregó? Una carabina, porque era de mi padre y mi padre falleció y entonces tomo la decisión de entregarla para que mis hijos no tomen esas armas en las manos y no causen lesiones algunas o muertes. ¿Cuál es el mensaje para su comunidad? Que todos lo hagamos, que todos lo hagamos de corazón y entreguemos eso, que no necesitamos para nada nosotros eso. Una arma que tenía en la finca, que el cual ahorita en su momento pues no la necesito, entonces la estoy entregando a la policía. ¿En su momento para qué utilizó el arma? ¿Para casar? No, para protección de mi integridad y la de mi familia, en la finca precisamente. ¿Cuál es el mensaje a los ciudadanos, a sus vecinos, a la comunidad? Que el que tenga una arma que hay que entregarla, porque si en la verdad uno no la necesita, pues hay que entregarla. Estas escopetas, armas hechizas y carabinas serán destruidas por las autoridades. Los ciudadanos, a cambio de entregarlas, recibieron mercados.